Estimados formulistas, bienvenidos al podcast sobre consultas de formulación magistral y dermocosmética. Soy el doctor Enrique Alía. Hoy vamos a hablar del excipiente emoliente lavable, un excipiente que pueden utilizar los dermatólogos en algunas prescripciones. Luego veremos algunos ejemplos. Pero primero vamos a definir y vamos a ver qué formulación tiene el excipiente emoliente lavable. Este excipiente emoliente lavable tiene dos propiedades fundamentales. Por un lado hidrata y da suavidad a la piel, de ahí que se denomine emoliente. Y por otro lado es lavable, tiene la propiedad de ser retirado fácilmente con agua. Esto puede ser interesante en tratamientos nocturnos para cuero cabelludo. Estas preparaciones que se aplican antes de ir a dormir en el cuero cabelludo, en el caso de psoriasis, dermatitis seborreica, y a la mañana siguiente se lavan con agua. Pues en este caso este excipiente emoliente lavable es idóneo, ya que se retira fácilmente con agua. Resumiendo, este excipiente por un lado es emoliente y por otro es lavable, se retira fácilmente con agua. ¿Y qué es? Realmente este excipiente es una emulsión de fase externa acuosa o W formada por un tenso activo no iónico como el TWIN 80 y una fase grasa que contiene alcohol cetílico y lanolina anidria y, por supuesto, el agua correspondiente porque estamos hablando de una emulsión. El carácter lavable viene dado por el TWIN 80, que es un tenso activo no iónico con un alto HLB. Es un tenso activo hidrófilo entonces. Y el carácter emoliente viene dado por el alcohol cetílico y, sobre todo, por la lanolina anidra. ¿Cuál es la fórmula de este excipiente emoliente? Es la siguiente. Alcohol cetílico 15%, lanolina anidra 15%, tuvín 80 2,5% y agua. Purificada cantidad suficiente para 100 gramos. Como vemos, es una fórmula muy sencilla y se elabora fácilmente. Vamos a ver cómo se elabora este excipiente emoliente lavable. Paso 1. Situamos el alcohol cetílico y la lanolina anidra en un vaso de precipitados. Esta será la fase oleosa de nuestra emulsión. Por otro lado, disolvemos el TWIN 80 en el agua purificada. Esta será la fase acuosa. O sea que tenemos fase oleosa formada por el alcohol cetílico lanolina anidra, fase acuosa formada por el TWIN 80 agua purificada. Paso 2. Situamos ambas fases, por separado, por supuesto, en un baño de agua regulado a 70-75 grados centígrados de temperatura. Fundida la fase oleosa, sacamos ambos vasos de precipitados del baño de agua y añadimos la fase acuosa sobre la oleosa en pequeñas porciones agitando hasta enfriamiento. Veremos cómo poco a poco se va formando la emulsión. Cuando lleguemos ya a temperatura ambiente, se formará totalmente nuestra emulsión. Vamos a obtener una emulsión blanca o muy ligeramente amarillenta, de consistencia media-alta, con una moderada evanescencia, esto quiere decir que deja un poquito grasa la piel, y con alta extensibilidad. Tiene una buena apariencia cosmética. Y es una emulsión bastante estable. Vamos a ver algún ejemplo de prescripción con este recipiente emoliente lavable. Por ejemplo, para el tratamiento de una ictiosis, pues podemos utilizar urea el 15% como queratolítico y glicerina el 15% como hidratante. La fórmula, la prescripción, sería la siguiente. Si partimos de un recipiente emoliente lavable que hemos elaborado previamente, pues la urea la disolveríamos en un 15% de agua, ya que un gramo de urea se disuelve en un gramo de agua. Y esta solución la añadiríamos al recipiente emoliente lavable. La urea la glicerina se añade directamente. Otro ejemplo de prescripción, en este caso para una psoriasis del cuero cabelludo. La urea actúa como queratolítico y el clovetasol propionato tiene acción antiinflamatoria, antipuriginosa e inmunosupresora. La urea la disolveríamos en un 15% de agua y la solución resultante la añadimos a este recipiente emoliente lavable que hemos elaborado previamente. El clovetasol lo situamos en un mortero y añadimos un 1% de propilenglicol, batiendo hasta formar una pasta homogénea. Añadimos nuestro recipiente emoliente lavable que ya contiene a la solución de urea en pequeñas porciones, batiendo hasta homogeneidad. ¿Cómo se aplica esta emulsión? Se aplica por la noche, en las zonas afectadas con psoriasis del cuero cabelludo, y se retira al día siguiente lavando con agua, simplemente. Pues hasta aquí este episodio del podcast Formulación Magistral y Dermocosmética. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo podcast. Hasta pronto, formulistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!